Yo creo que hoy ha sido un buen ejercicio, a la hora de noces, os felicito a todos por el esfuerzo hecho. Hemos visto, yo creo que aquí incluso, ¿verdad?, un par de ideas donde a lo mejor no, os planteabais un poco más adelante, darles una vuelta. Todas las ideas son buenas, unas más fáciles, otras más complicadas, unas más originales, otras más de desarrollo, pero todas son buenas. Tú has hecho una cosa importante, pero yo he oído otra importante. Una es, cuando estéis, pues lo tenéis que creer. O sea, sacar pecho, es vuestro proyecto, puede ser vuestra vida. De momento es un proyecto, pero puede ser que llegue a empresa. Pues lo tenéis que creer y así lo tenéis que transmitir. Y alguien que ha dicho por ahí, es decir, he oído cosas fuera de mi círculo. Eso es muy importante. Que gente de fuera, de tu ámbito, te diga cosas desde fuera. Por lo tanto, estamos tan metidos en el proyecto que somos incapaces de ver más allá. Eso es muy importante. Pues relacionado con una parte de la, digamos, de la mentalidad española, el miedo al fracaso en ser emprendedor, los estadounidenses te dicen, wow, compré esta empresa y fatal. Esta es fatal. Y la quinta fue perfecta. Pues eso es el tema que en España está cambiando ahora y que yo creo que se puede aprovechar también de este ecosistema nuevo que está surgiendo en España, aprovecharse de incubadoras y sitios como CEU Emprender que puede ayudar mucho a desarrollar una app y creerte que al final está full time a tope con la idea y creerse que de verdad puede ser algo importante.